Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más con la leyenda de Randy West Partidito con el Tottenham Hotspur por la llave de cuartos creo De la F.I.K. en el Rose Park Stadium Nos jugamos en el Emirates Esta creo que es directa, eliminación directa, ¿no? On Fire, vamos Jack Luis Tío El Tottenham Uh, al Corner La última aquí jugamos, nos goleamos a estos, así que tenemos que No cargas el mismo Alexis Nada, le sacaron bien el balón en el pacle Bernard Bien Abitris Ayrton que no podía, Kidetti Bien, 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 el portero Chesney Volantes mixtos, como siempre Lo tuvimos ahí Doña Link Bien, West Salimos con Alexis Llegaste Alexis Vamos, métela, métela Tío, wildcard No alcanzó, no alcanzó con el pase de Roddy Kajic Corta, corta Chesney Joris Directamente a las manos, un tiro bastante fair Hay que utilizar ahí a Jiruda Walker, 18 minutos Bien para acá So, GIFs Alexis Gol, uh, ah Se parece que no hay un gol de los objetos Viene el tackling Little more Sejak No podemos pasar Arrington Come on, West Ya, Nick Ahí Bueno, estamos ahí igual que aquí En las rodillas Nada, al fondo Pero propiciamos una Levántala Levántala, levántala Se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió Walker Click Sandro West Sandro West Sandro Viene el 2 Pasamos, pasamos Viene el 2 Pasamos, pasamos Jorge Miramos El 2 Pasamos Justito 36 6 Wow Bernard Viene el West Alexis Alexis No Se rompa, se rompa Salimos Bien, se rompió Salimos Bien, se rompió, bien Bien, 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 bien bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Jiru 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 Antepase en profundidad de Randy West Bien Jiru, siguiendo la jugada Randy Justito, justito eh Un a cero para el Arsenal De nombre de los Hotspurs Tottenham Hotspurs Los Spurs Jack Walcott Jack Marvel Joyce La M Un 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 1-0 el Tottenham perdiendo ante el Arsenal En el Wolfsburg Stadium Wilton, Walker, Dalek Vienen en el corte West, lejos de su área, Bernard Dalek Vamos, vamos Buenos pasos a las espaldas Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, un poco más Avento Y de ti Ís Y de more De ganar a Exis Vengo el Western Corte ¡Corte! ¡Pasamos! ¡Uh! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Algo el chido! ¡Joris! ¡58! ¡Falta el 24! ¡Eso es legado, su ligado! ¡Ayúdolo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Nos quitó el balón el maldito! ¡Maldita bestia! ¡Viruto 1! ¡Arsenio 1! ¡Token Hamster! ¡63 minutos ya! ¡Wow! ¡Corner, amigos! ¡Corner, nuevamente! ¡Salimos, salimos! ¡Kips! ¡Sandro! ¡Muy buena jugada el Nubia! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Umm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Qué fue ese?! ¿Quién fue esa? No lo vimos Cerquísima, estuvimos Joder, ¿qué va a ver si pasa, tío? Dawson Walton Bernhardt Pasa, 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 Rambi No, igual que La jodimos ahí, podríamos a la derecha, mucho mejor Al córner Entre Ramsey, sale Tak Dawson, Bernard Ramsey, Bernard Bernhardt 45 Fumalen Uy, quedó mal el pase ahí 80 minutos Félix ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 81 minutos Se nos aprieta el partido al final, ¿eh? Tengo este en el peje ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ver si pasa? Vamos Chisney Gips Bien, Alexis Bien, buenísima Wildcat Wildcat, tío Wildcat 2 a 0 Perfect Gunners 86 minutos Ojalá que no salga algo, ¿eh? Bien, ¿qué pasó? No, no, se fue alejando Alejando de la portería Bueno 2 a 0 Claro, por lo menos Wildepti Se terminó aquí 2 a 0 No marcamos hoy Pero Sí, logramos los 3 puntos en esta Un 8 Grandy West Bastante bien estuvimos, ¿eh? Con la habilitación a 26 de 36 pases buenos Y 3 tiros a puerta de 5 No disparamos mucho a puerta ahí Bien, aquí la cuestión es con El Wigan Que le sacó la semifinal al Manchester City Con ese nos toca ahora Con el Wigan Athletic Y por el otro lado está el Sunderland Y el Queen's Park Vamos bien encaminados a esta copa Y bueno, se nos viene la primera fecha De la segunda rueda con el Everton Una semana y algo tenemos Mercurial Explosive Speed Va por 9 No, esto es más juego con el equipo Avancemos en el tiempo 2, 3, 4, 5, 6 días De recuperación Primera fecha entonces 2020 ya Partido número 20 De la primera week Velocidad de pase corto Velocidad de pase largo Y ataque Ya tenemos 90 en ataque Bastante bien entonces Vamos de laterales por la derecha Wow Esto está entretenido Bien Invitadísimos entonces Que estén súper amigos Nos vemos en este partido número 20 De la Premier League Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.